Los Traficantes.com Y sé que está arrepentida, y en los besos que sin querer me enamoró. Y aquí termina la historia, que bonito recuerdo, poco a poco se borró. Y se escapó de sus labios, que el te quiero que suavemente susurró. Y sepultó en el pasado, que bonito recuerdo que no vivo yo. Y ahora quisiera morir, al verla con mi que ya dice su gran amor, que no noten su mirada de miedo. Cuando fue, ya te gustó, no tienes que decidir. Sigue engañándote, engañando tu amor, y oculta la verdad en tu silencio. Verás que al fin habrá dolor. Y el sin alma, y el sin alma eres para mí. No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz. Juegas con el amor, y el sin alma, y el sin alma eres para mí. No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz. Juegas con el amor. No tienes corazón, tu arrogancia, 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 tu Música Y sé que es imperdonable, estaba muy confundida por lo que pasó Que no debiera morar de él, no de tanta amargura, este pobre corazón Trata de convencerme, que ha sido fácil de arme y despreciar mi amor Llegué demasiado tarde, más que me las encuentran y se dicen adiós Seguro vas a sentir, que ha perdido algo bueno como lo siento yo Seguirá buscando cariño, para después decirte no No tienes que decidir, sigue engañándote y engañando mi amor Tanto temprano para hacer presión, la soledad y el desamor El sin alma, el sin alma eres para mí No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor, el sin alma, el sin alma eres para mí No tienes corazón, tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Lostraficantes.com Lostraficantes.com Lostraficantes.com